Noticias de acción de las autoridades para proteger a las comunidades que se han visto afectadas por lluvias, por la primera temporada invernal que aunque ya está pasando, pues ha generado todavía en las últimas horas problemas e inconvenientes, especialmente en el sur del país, en el departamento del Nariño. Sobre lo que ha ocurrido en este departamento, Euget Pérez nos amplía. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo y Desastres del Departamento de Nariño informó que en las últimas horas se han reportado fuertes lluvias que afectaron varios municipios del occidente de esta región. Sobre la situación, el Director de Gestión del Riesgo y Desastres del Departamento nos amplió la información. En el departamento de Nariño en las últimas horas la fuerte temporada de lluvias ha afectado a varios municipios del occidente del departamento, entre ellos Sandoná, Linares, Santa Cruz de Guachavés, Policarpa. En Sandoná se afectaron varios barrios. En Linares dos camionetas fueron arrasadas por un deslizamiento de tierra, afortunadamente no se presentan víctimas. En Policarpa colapsó un puente que comunica a un sector rural de la vereda de Restrepo. Varias familias han tenido que ser evacuadas. La Gobernación de Nariño, desde la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo, estamos haciendo acompañamiento a estos municipios a través de los organismos de socorro, coordinando con los coordinadores municipales de gestión del riesgo para atender la emergencia, para hacer las evaluaciones de daños, los respectivos censos de las familias afectadas, para poder programar las ayudas humanitarias, también ayudas con maquinaria amarilla para darle una respuesta oportuna a toda esta emergencia que están viviendo estos municipios del departamento de Nariño. Por esta razón, se mantiene un monitoreo permanente en las zonas afectadas por la emergencia, con apoyo y coordinación para la evacuación preventiva de familias en riesgo. Asimismo, en coordinación con los consejos municipales, se adelantan las respectivas evaluaciones de los daños para implementar las acciones de rehabilitación y recuperación de los municipios afectados. Informó para Casa de Nariño en Línea, Euget Pérez. Casa de Nariño en Línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.